Con todo el optimismo, como siempre, compartiendo contigo herramientas de vital importancia. Hoy les traigo el costo oculto de las recompensas. Soy Annabelle Merzola y esto es Practiquemos la Psicología Positiva. ¿Son todas las tareas interesantes y atractivas? Probablemente no. Y para poder hacer que las personas las ejecuten tradicionalmente, se ha recurrido a las recompensas. Así el padre ofrece a su hijo algo a cambio de podar el césped y el empresario a cambio de que el empleado ensamble una y otra vez las piezas de un producto. Pero, ¿qué dice la investigación científica sobre el recompensar una tarea? Esto es lo que deseamos compartir contigo en una sola frase. Las recompensas para una tarea poco interesante son beneficiosas, pero para aquellas que son interesantes son destructivas. Y aquí es donde padres y jefes caen en un error constante, porque las han generalizado para toda tarea. Así hay empleados que tienen puestos de trabajo retadores e interesantes, pero al estar el desempeño de ese puesto condicionado por una recompensa, la atención no está en la calidad de la ejecución, sino en la obtención del premio. Y eso son dos cosas muy diferentes. En más de 60 años de investigación científica, estas son las conclusiones respecto a la aplicación de premios, incentivos, bonos, regalías, etc. en tareas interesantes. ¿Cómo interfieren en el proceso de aprendizaje? ¿Interfieren en la capacidad de autorregulación autónoma? Para el primer caso, las conclusiones son sencillas. La atención se vuelve hacia la recompensa, por lo que en lugar de que exista un aprendizaje real, se suelen dar respuestas rápidas que nos lleven al objetivo. Así como tenemos estudiantes enfocados en que la calificación les dé, pero sin importar el nivel de aprendizaje, o empleados que pudieron haber dado más, hacerlo con mucha más calidad o creatividad, pero si ya obtuvieron una recompensa, pues van por otra nueva. Para el segundo caso, sabemos que cuando tú actúas por regulación externa, ya sea recompensas, promesas, premios, calificaciones, trofeos, incentivos, es más fácil sucumbir y desistir cuando no están presentes, por lo que la capacidad interna de regular nuestra conducta se va perdiendo. Lamentablemente, nuestra sociedad es de recompensas extrínsecas. Es la solución inmediata que nos engaña, y pocos sabemos de cómo brindar recompensas intrínsecas. Así que nuestra recomendación es el primer paso indispensable. Determine cuáles tareas son interesantes para sus hijos o empleados. Y en caso de estar brindando recompensas para que se ejecuten, comience un cambio gradual de recompensar extrínsecamente a brindar recompensas intrínsecas. ¿Qué te parece? Gracias por escucharnos y anímate a contarnos tus dudas y opiniones y compartirlo, claro, con quien creas que puede ayudarle o interesarle. Te espero en la cuenta de Instagram, arroba anabelmx. Y en este momento, regreso contigo a cabina. Toño, todo mi cariño. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!